El campo a la ciudad Se pierde la inocencia, allá solo hay amor Aquí solo hay violencia, quisiera regresar Al campo y sus praderas, espero un día volver Y poder disfrutar, antes de que me muera Que bonito es oír, el canto de los gallos En el campo correr, montando un buen caballo Y poder respirar, el aire que se apuró Yo vine a comprender, que estar en la ciudad Te verás que es muy duro Del campo a la ciudad, se pierden las costumbres Que chulo es calentar, tortillas en la lumbre Allá sabe mejor, un plato de frijoles Y es una bendición, poderlo acompañar Con un jarro de atoles Pendiente del reloj, se está cada momento Para poder llegar, a tu trabajo a tiempo Yo no tenía patrón Allá donde vivía, pero se me ocurrió Venirme a la ciudad, y aquí es otra la vida Para poder vivir, hay que cambiar a diario De trabajo al hogar, se vuelve rutinario Con ruidos de motor Se vive todo el día, así es en la ciudad Me tiene enfermo ya, tanta tecnología De campo a la ciudad, se pierden las costumbres Que chulo es calentar, tortillas en la lumbre Allá sabe mejor, un plato de frijoles Y es una bendición, poderlo acompañar Con un jarro de atoles